Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta, Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital, Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente, un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro, un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos Aires de Armenia, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Buen día, bienvenidos, esto es Aires de Armenia. Como hace 7 años, estamos en el aire, hoy en nuestra casa, Conexión Abierta. Bueno, hoy vamos a tener una charla especial con un hombre que aprecio mucho, que tenemos otras charlas de café, almuerzos, tantas situaciones que nos han encontrado, hemos trabajado juntos, por supuesto. Él es actualmente director de asuntos institucionales del Centro de Armenia de la República Argentina, también es director de asuntos institucionales de la Federación Argentina de Colectividades. Fue mucho tiempo, durante dos periodos, ¿no? Presidentes, tres periodos, presidente de la Federación Argentina de Colectividades. Bienvenido, señor Juan Serrafián. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes. Un placer, ¿sabés que es un placer venir? Yo sé, sí. Otra vez más aquí a tu programa, a esta casa. Uno tiene un cariño enorme por todo lo que tiene que ver con la radio, específicamente, y bueno. Es verdad, vos estuviste mucho tiempo haciendo radio también. Siete, ocho años. Sí, bastante, bastante. Uno se enamora de esto. Sí, 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 sí. Tiene algo mágico la radio, que yo estoy seguro no lo tiene en otros medios, ¿no? Obviamente, el medio por excelencia es la TV, la televisión, para que un viejo... No, pero no, pero es cierto, hay todavía... Pero la radio te acompaña a todos lados. Sí, sí. Y eso... Eso está algo. Sí, 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 sí. En el auto, en la calle, te ponés los... Iba así, mira qué... Los audífonos, los auriculares, con el teléfono, qué sé yo. Y estás siempre informado, siempre acompañado con música. Y con algún que otro conductor que te lo hace, ¿no? Más fácil. Hay alguno que lo hace más fácil. Vas cambiando con él. No es difícil, ¿eh? No es difícil. Pero hay gente que te hace ruido, te molesta la energía que tiene. A ver... Decilo, Juan. No, hay comunicadores sociales que entienden que lo que tienen que hacer es comunicar lo que tienen para decir y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? Ese que hace eso tiene respeto por el oyente, ¿sí? Y por la diferencia de criterios o ideas que puede tener. Ahora, están los otros que, obviamente, detrás de un ideal o detrás de una valija de ideales, hace el gran negocio. Y bueno, eso también existe, no lo podemos negar. No me peiné que la... No te peinaste, pero tampoco tenés problema con eso. No. Bueno, a ver, hay un montón de situaciones en la colectividad, por supuesto, y fuera de ella. Y vos, en realidad, también lo que... Por tu labor dentro de lo que son las colectividades, generaste como ese puente de salida, de alguna forma. Si bien la colectividad armenia siempre estuvo presente en todos lados, esto de que vos seas un actor político, ¿puedo decir también? No, no sé, según cómo se tome la palabra política, a veces... No, pero no hay que tomarlo erróneamente ni malo. Digo yo, más allá de que al político, en alguna parte, en algún imaginario, el político, a ver, cuando cumple con lo que tiene, cumple. Cuando es un tipo honesto, es el que genera cambios positivos. Es probable. No, si nosotros lo tenemos asociado siempre a lo negativo, digo, es lo único que hay para cambiar las cosas, ¿eh? Porque no es que el ser humano va, termina su trabajo y puede ir al Congreso y hacer dos leyes, puede ir y tomar decisiones, ¿no? Entonces hay gente que tiene que hacer un camino, una carrera, entender cómo son las situaciones y después producir el cambio. Yo respeto mucho al que queda apegado a reglamentos, inclusive centenarios. Lo aplaudo, está muy bien, lo toma como si fuera la Biblia de vivir todos los días. Transferir esos principios políticos. Lo respeto, está muy bien, mientras lo haga de corazón, entiendo que el tipo es, como decimos en el café de enfrente, un buena leche. Bueno, las viñas del señor hay de todo. Uno preso, preso. Cuando uno dice y habla de política, digo, ¿qué significa política? Política es buscar el bienestar general. Para mí es eso. Ahora, embanderarse fanáticamente detrás de una idea y defenderla obsecuentemente y hasta estúpidamente, cuando ves que la idea no funciona, bueno, es muy fácil, hay que ver si hay otros caminos. Esos otros caminos, si son la política, bueno, bienvenida sea, ¿no? Porque es buscar las formas y los métodos de que la gente en general esté bien. Lo digo desde la unidad más sencilla que yo he practicado, que es mi propia colectividad. Cuando en mi propia colectividad, en un colegio, vienen padres, muchos, como sucede últimamente, a pedir por favor ayuda porque no pueden enviar a sus hijos al colegio. Y uno sabe que lo que está dando no está respaldado por un dador, por un benefactor. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el pecho a la bala y decimos, bueno, los dirigentes estamos aquí para tratar de que ese chico que no puede pagar un estudio en un colegio venga igual y que la familia no se sienta excluida. ¿Sí? Yo no sé cómo se llama eso políticamente. Lo podemos poner desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasamos por el medio. Yo prefiero estar en el medio. No, está bien, pero yo no hablaba de ideas políticas, pero está bueno que lo plantees con eso también, digo. Uno en lo personal puede tener ciertas ideas, pero lo que a lo largo de la trayectoria, yo te conozco a vos, también a Bart, y por supuesto al presidente de Centro de Medio, estuvimos, yo me acuerdo de estar en Jérimian, en el patio de Jérimian, con los tilos esos caminando, y una idea de José fue esa. El señor, me levanto, José O'Gulián, el señor José O'Gulián, uno de los dirigentes más lúcidos que ha tenido la comunidad armenia en la Argentina, y yo diría casi casi en el mundo. Bueno, y yo los veía, yo tenía 6, 7 años, no sé, y los veía caminar al patio y iban a ser reunidas, estaban todos los días, cuando había un acto, cuando había un visitante ilustre, los fines de semana si había que hacer una paella que se llenaba. O a la noche, hasta la madrugada, diciendo cómo hacemos mañana para cubrir el banco. Hasta ahí no llegaba, pero ponele, pero ponele iba a jugar al fútbol y los veía. Entonces, en esa larga trayectoria, digo, es un poco transpolar lo que se hizo en otro lado, por supuesto ahora están ahí firmes en el centro armenio, pero esto de tener una comunidad que abraza a la gente cuando no puede, y viene de larga data. Mirá, a veces las cosas se van acomodando, a veces se desacomodan un poco y hay que volverlas a acomodar. Todo lo que hacemos lo aprendimos siendo jóvenes dirigentes de la comunidad. Nada es casualidad. Nadie viene de Harvard a querer dirigir la comunidad armenia porque le parece ínfimo, poco, y para nosotros es el premio más grande que nos puede haber dado la vida. Es decir, esto de que a veces vienen y dicen, no, vos haces esto porque te gusta. Entonces yo a muchos les digo, a mí no me gusta martillarme el dedo bordo. Todos los días. Pero desgraciadamente, o por suerte, me tocó o elegí, no sé, a veces me lo pregunto. Sí, no sabes, sí. Pero el tema es que se hace, se hace no solo con una persona. Hoy, Carlos Manuquián, Barty Manuquián, para todo lo que lo conocen más... Íntimamente. Sí, diariamente. Diariamente. Es el presidente del centro armenio, lo fue antes otro joven, que se nos fue joven, el doctor Alberto Yereyán, también un impecable dirigente de la comunidad armenia, con una lucidez y una visión importante, lo es Barty también. y antes que ellos, toda la gente que nosotros tuvimos la posibilidad de aprender, mirando lo bueno y mirando las equivocaciones. Porque, ojo, que nadie se piense que somos magníficos y que no nos equivocamos. Sí, nos equivocamos como cualquiera. Lo que pasa es que tratamos de hacerlo lo menos posible, porque lo público tiene un valor que lo privado no tiene. Yo en lo privado, con lo mío, puedo hacer lo que quiera. En lo público, debo de tratar de equivocarme lo menos posible. Y cuando es público, debo de tratar que ese público venga a donde no podría acceder en otros lugares. ¿Sí? Nosotros tenemos una historia hoy, en el centro armenio, que data desde 27, 30 años, en donde, si bien una familia necesita, vamos a estar al lado de la familia. Obviamente. Después se irá evolucionando de tal manera para que esa familia entienda que hay una contraprestación, con un servicio, nunca terminan pagando lo que debe ser. Pero nosotros nos sentimos felices cuando entramos a un colegio que después de 100 años se sigue hablando idioma armenio. Se sigue hablando de la República Independiente de Armenia de 1918. Se sigue enarbolando la bandera armenia. Se siguen haciendo un montón de cosas que tienen que ver con ese empuje que es nuestra gente insertado en una sociedad argentina a la cual le debemos obtener nueva camada de gente que sirva como ciudadano argentino ejemplar, modelo. ¿Sí? Queremos que el armenio sea identificado como lo fue siempre, como lo fue siempre, con ese tipo de imagen. La imagen potable, el hombre laburador, el tipo estudioso, aquel que, digamos, de la nada hizo todo, de la tragedia hizo una familia y luego hizo parte de una sociedad. Es decir, nosotros no vamos a enganchar las instituciones y las vamos a llevar en helicóptero hasta otro lugar. Nosotros estamos plantados aquí. Somos argentinos de origen armenio con un sentimiento armenio maravilloso. Esto a veces es difícil de entender para algunos, pero esta es la cuestión. Nosotros somos ciudadanos argentinos, orgullosos de serlo, pero tenemos un condimento muy armenio que nos hace seguir queriendo nuestras raíces y transmitiéndolas. ¿Pero para qué? Uno dijera, ¿para qué tanto trabajo? Sí, sí. Pues hay algunos que no lo entienden. Es el para qué. Y yo estoy seguro que se van a ir de este mundo sin entenderlo. Tal vez nosotros también. Siempre, siempre. Nadie queda de muestra acá. Nadie queda de muestra. Pero yo te voy a dar un ejemplo chiquito de lo que sucede en una persona como yo. Después cada uno puede hacer lo que quiera o sentir lo que quiera. Yo he tenido el placer de que mi nieta haya comenzado el colegio este año. Sí. Lo que parece una soncera lo que parece una soncera tiene cuatro años. Ya el otro día me dijo una palabra en armenio. Y vos sabés muy bien que el idioma armenio ya no se trae más aprendido desde la casa donde vos convivías con los abuelos, con los papás que hablaban el idioma. entonces el abuelo si vos le hablabas en un idioma castellano no te respondía. No te respondía. Sabía perfectamente y te entendía perfectamente. O te miraba con esos ojos ¿qué estás haciendo? Te empujaba a que emparejes para arriba. Y este es el punto. Nivelar hacia arriba. No apisonar. Entonces, cuando uno ve eso se emociona. Sí, lógico. Porque dice todo el trabajo que yo he hecho hasta ahora más el trabajo que hicieron los que vinieron antes que nosotros más la lucidez y el sacrificio de gente que llegó después del genocidio y logró hacer las instituciones que hizo. Sí. Esa gente vivía en casas de madera y chapa en terrenos que alquilaba o compraba como podía. no usurpaban. No usurpaban. Y era un sacrificio tan grande o peor que el de ahora. Porque no olvidar la Argentina estaba en crisis en una crisis muy grande que le costó la presidencia y de Goyen. Y después toda la película que vino a continuación. Viste que al final la política entra y nos cruza. Es así. Por eso te digo que hay que tener en cuenta porque es lo que va a cambiar y es lo que cambia. Es la herramienta que tienen las sociedades para eso. Vamos a ir a un tema musical y hay un montón que charlar. Vamos. Y a vos no te cuesta tampoco. A mí no me cuesta. Señoras y señores vamos a escuchar el primer tema musical después vamos a hablar de los siete años de Aires de Arminio. 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 este. estaba. Jack Baxarian. Jack Baxarian. Sí, sí, sí. un magnífico ejecutante de Ud y de Mandolina. fueron los. yo me acuerdo de los pocos discos que venían a la Argentina. había que conseguir un disco. y no te cuento un cassette que ya venía gastado de otro lado. y aquellos que hacíamos música nos quedábamos cuatro horas al lado del cassette viendo a ver qué decían las letras porque nadie tenía las letras. de Aires de Arminio. habían entrado unos cancioneros magníficos que no sé. aquel que lo tenga y si lo quiere acercar lo vamos a copiar. los Shiraz que venían del Líbano eran unos cancioneros magníficos. había varios volúmenes donde estaban todas las canciones. vos querías cantar las canciones estaban ahí. y era una cosa magnífica. el primer gran sacudón en esa onda aquí en el Río de la Plata lo dio sin duda cantantes como Yebo como alguno otro y por sobre todo Coco Budakian con el conjunto electrónico de Montevideo. claro. que fue una cosa maravillosa. de ahí copiamos muchos y había en un momento ocho o nueve bandas armenias que inclusive pujábamos por quién era el mejor sí, primero quién era el mejor y segundo estar presentes por ejemplo en los carnavales de Germiana. ¿no? peleábamos por ese escenario ese escenario después te traía los cumpleaños de 15 los casamientos porque la gente tenía esa avidez quería que hubiera una banda claro de música armenia en su evento y no había cuestión de que se podía más se podía menos. hacían el sacrificio sobre todo aquellos que menos tenían se casaban en un club de barrio pero la orquesta armenia estaba. ahora ¿cómo interpretas eso? que hoy casi salvo con excepción de Norarax Chip y qué sé yo ya casi no existe están los muchachos de Córdoba sí, Cusán estamos hablando Cusán y el otro conjunto que es más electrónico qué sé yo que son excelentes músicos pero ya no tenés la cantidad porque tampoco quizá esté la necesidad de la cantidad. bueno, pero ahí está el huevo y la gallina es el huevo y la gallina si no está la necesidad ¿por qué no está la necesidad? porque no están las bandas probablemente algo no estamos haciendo del todo bien para no poder transferir eso yo a veces pienso pienso en tal vez es ridículo yo doy clases también en San Gregorio en los recreos poner música funcional detrás para que el pibe le vaya sea parte de su no sé hasta dónde podés hacerlo si tenés derecho o no pero nosotros también también teníamos en tu casa que cantaban en tu casa que hablaban y era parte también te tiene que gustar ojo a mí me gusta la música armenia sí pero hoy no sé si está en las opciones de los pibes de algunos de algunos sé que sí pero no de la manada que éramos nosotros los otros días fuimos al comienzo de ensayos al comienzo formal de ensayos del conjunto Masís obviamente vamos porque Masís pertenece a los obispados de la iglesia apostólica armenia y nos parecía un buen comienzo el hecho de que se sintieran respaldados desde ese punto y uno ve de repente 40 chicos y chicas que les encanta la danza les encanta la danza armenia claro sí sí y se enrolan casi en una obligación en donde quizás vayan a mostrarse tres o cuatro veces al año sí en escenarios dignos Masís que es quien más conozco yo eh lo hace en por ejemplo en el festival de colectividad de Berizo es importantísima sí desfilan orgullosamente sí sí van haciendo piruetas torres y qué sé yo y la gente fascinada fascinada han ido al Octoberfest de Villa General Belgrano que es un hito importante y la gente queda enloquecida y hay competencia con otras colectividades porque no es que no la hay mis amigos ucranianos mis amigos ucranianos tienen unos cuerpos de baile que son maravillosos y te pegan tres vueltas carneras en el aire y saltan uno arriba del otro claro y ahí está la puja y la gente premia ese esfuerzo que hace el tipo que lo hace por voluntarismo porque le gusta también pero es orgulloso de mostrar lo que va aprendiendo Sergio que ni hacían a la cabeza digo lo mismo obviamente de los demás conjuntos Gaianet a ver hay que sacarse el sombrero también va mejorando mucho el cuerpo de baile de la iglesia católica este está también Nairi digo si vos te fijas ponen lo mejor de sí cada uno de los jóvenes que participa sí no importa en dónde estén o con quién estén o qué profesor tengan todo se va nivelando para arriba y los arayel no es esto demostrar quiénes somos porque en definitiva imagínate cuatro conjuntos fin de semana acá ya bueno los embajadores de la cultura son ellos a eso a eso bueno Juan tuve la suerte y también tengo que agradecer al centro armenio y a vos también porque también sos parte del centro armenio porque nos facilitaron la sala para el recital de la semana pasada de la cantante armenia de estambul civil sí que la verdad por supuesto que el que se mete sabe en los líos que se mete y los nervios que tal vez pasas en el interín pero la verdad que el resultado fue muy bueno muy bueno una sala ciranús llena de 350 personas viernes a la noche en un primer momento te acordás que lo charlábamos con vos si lo hacíamos con Shish no lo hacíamos con Shish pero no dijimos música vamos por la música y solo por el recital y el interés que se generó también ella también tiene su carisma por supuesto es un símbolo el venir de estambul había todo todo unos cuantos ingredientes ¿no? que generaban pero me dio mucha satisfacción personal también y quería agradecértelo a ver una excusa fue los 7 años del programa ¿no? pero todos los condimientos que había alrededor me dio lo lo festejaste dignamente los 7 años del programa 7 años no es tanto pero ¿te parece que no es tanto? pero lo que sabes relativizamos porque yo las mañanas que me desperté las producciones quise a la noche no dormí para llegar tarde a los almuerzos los domingos con mi familia bueno son cosas que hemos pasado pero me dio alegría entonces tal vez uno lo relativiza por eso tuve la posibilidad de conocer un montón de gente de viajar de tal vez a mí se me vea desde otro lado ¿entendés? entonces en realidad fuiste haciendo un camino porque esos 7 años son un camino que por ahí este van desarrollándose y llevándote a hacer ya un tipo de cosas que si tiene que ver con el medio que manejas ¿sí? pero ya tiene que ver con un paso más obviamente es un paso que uno la próxima lo apensa 42 veces y es posible que termines haciendo lo mismo porque en un momento es el desafío de decir estoy trayendo algo de calidad para mi gente porque en definitiva a ver no es ni una entrada de cine no, no ni siquiera lo hablemos y tuviste que ir a golpear puertas tocar timbres algunos te sacaban el felpudo que dice bienvenido y lo escondían este hay gente hay gente con mucho problema económico que te puede comprar 10 entradas 5 entradas y si lo hago viste porque sos vos no, gracias no lo hagas porque soy yo hacelo porque lo necesita la comunidad este tipo de gestos que significan meterse en un despelote traer un artista desde Turquía a ver si el oyente lo entiende cuando decimos un artista de Turquía es una armenia nacida en Turquía como usted nacido en Argentina este como Leo como yo que somos argentinos de origen armenio ella es una ciudadana turca de origen armenio como lo fue Gerandín como lo es Garopailán digo orgullosísimos de ser armenios en un lugar donde es difícil ser armenio entonces entonces no confundir el lugar donde nacemos y de ahí somos ciudadanos y debemos respetarlo si, si por supuesto si luego que carga emotiva o quienes somos nosotros porque los genes te dicen en otra cosa es muy diferente no eso yo lo vivía y lo vivía y por eso también pensé que esto era tendría que ser como un puente en realidad viste sí porque no es fácil ser armenio para nosotros acá pero para ellos tampoco porque ellos si son los ciudadanos de segunda nosotros en un principio nuestros abuelos por ahí lo sintieron pero nosotros ya estamos metidos en esta sociedad y vos lo sabés mucho por el tema de las colectividades vamos un corte y después hablamos de eso y todavía no hablamos de tu visita al Vaticano tan interesante señor señor un pequeño corte y a la vuelta seguimos con un pequeño corte con un pequeño corte con un pequeño corte nos preocupamos vamos a la vuelta y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calcotrans. Desarrollamos papeles termotransferibles para la industria textil, sublimación y plastisol. Telefono 5197-7211, www.calcotrans.com.ar. Calcotrans, una empresa que invierte en el país. Casa Ari, mayorista de lencería, corsetería, medias y bóxer. Casa Ari, Sarmiento 2546, entre la Ría y Paso, Capital Federal. Casa Ari, venta revendedores y mayoristas. Envíos a todo el interior del país. Teléfono 4954-0107 o nos podés buscar en la web www.casaari.com.ar. Lady Jane, lencería y corsetería. Lady Jane, marcando tendencia. Teléfono 4-574-2172. Amor, quedó hermoso el color de la pared. ¿Viste? Lo elegí con los chicos de la pinturería. Como siempre, si no fuese por los chicos de Pinturería Janina... Obvio, si tienen re buenos precios. Me hicieron un súper descuento de clienta y pagué con tu tarjeta en seis cuotas sin interés. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar La comunidad armenia en la Argentina está integrada por 100.000 miembros, teniendo siete colegios en Capital y Gran Buenos Aires y uno en la provincia de Córdoba. Estás escuchando Aires de Armenia. Seguimos, seguimos aquí en la mañana, aquí en Constitución. Estamos cerca de Plaza Constitución, en la UAY, que nos protege de alguna manera. Titulares solamente. Desalojan los cafés de la Plaza de la Ópera de Yereván, porque están pagando 100 dólares. Se enojan. Para mí era re lindo ese paseo. Pero unos chantas. Habían arreglado hace no sé cuántos años con el gobierno de Túneles, pagaban 100 dólares. Nosotros poníamos 200. Mínimo. Podemos proponerlo. Estamos pensando qué podemos hacer por la armenia, pongamos un café. Bueno, nuestra, bueno, nuestra, digo nuestra porque la apreciamos. Es una muy buena idea generar fuentes de trabajo también en Armenia. Y bueno. Obviamente apuntada a la producción y demás, bueno, y si no será con cafés o restaurar o lo que sea. Pero yo invito a aquel que quiera hacer alguna inversión, porque se hace con mucho menos que en otras partes del mundo. Y te dio algo, es un país más estable que el nuestro. Sí, algunas cosas no son sorpresivas. No, algunas cosas es más difícil de algunas otras. Lo que pasa es que ya no sorprende nada. Pero ¿sabés qué? Vivimos en un país que hace 70 años es una coctelera. Así. Entonces, la cintura que tienen los argentinos... Estoy buscando un dato, perdón que agarre los diarios y lo esté buscando. No la tiene ni un ministro de economía... No, por favor, con estabilidad cualquiera. Claro, exactamente. Nosotros, por favor. Acá hay que felicitar a todos los que han podido sobrevivir. Bueno, era un índice en el cual Armenia estaba en el puesto 41, en cuanto a lo económico, a la libertad de desarrollo de empresa. Era eso. Y bueno, es un momento también, la coyuntura política del año pasado, la revolución, cambió algunas cosas. Hay que ver cómo se va desarrollando eso. Sí, sí, sí. Ojalá sea así, más vivible, ¿no? O sea, quería decirte una cosa antes de seguir, antes de ir a otro tema. Es muy importante, fundamental, lo actuado por la Fundación Arzumanian en lo que tiene que ver con la ayuda necesaria hacia el centro armenio, hacia la iglesia armenia y hacia todos aquellos que de alguna manera se ven beneficiados con becas y demás. Porque la Fundación hace un esfuerzo muy grande mensualmente, y cuando digo muy grande, es muy grande, para poder sostener a todos aquellos que quieran y tienen el derecho de asistir a un colegio, venir a la iglesia. Sabemos que la iglesia, sabemos que la iglesia cambia, ha ido mutando. Hoy, digamos, no hay ni el 25% de casamiento que había antes. ¿Por qué? Porque las parejas deciden filosóficamente otro camino. Sí, sí. Sí hay muchos bautismos, y esto... Sí, eso está bien. A ver, bautismo. Muchas parejas que no se han casado por iglesia deciden bautizar a sus hijos en la iglesia armenia. Y eso es un bien preciado que hay que reconocer a las parejas, porque quiere decir que existe algo, más allá de la rebeldía propia, que les hace entender que, digamos, pertenecen a ese grupo de gente que abraza a la iglesia apostólica armenia. Antes se pasaba tres veces por la iglesia, mentira. Los que vamos a la iglesia decimos, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando te bautizas te casás y cuando te morís. Hay gente que pasamos más seguido. Cuando te casás es una forma de ir... Sí, de ir preparando el camino. Claro, exactamente. Allanar el camino. Sí, sí, sí. Ester Megardunia, la embajadora de Armenia, disertó en el CARI, ¿y cuál fue el título? Armenia como portal de Eurasia. ¿Qué quiere decir? La entrada a toda Eurasia puede ser por Armenia. Sería interesante desarrollar eso en cuanto a lo económico, por supuesto, ¿no? Me parece que es uno de las... Vos sabés que yo, desafortunadamente, no estaba en Buenos Aires cuando sucedió esto, pero hablé con cinco o seis personas que entienden del tema y me dijeron que la charla fue magnífica. Le hacemos llegar un saludo y una felicitación a Ester Megardunian, porque es una digna representante de Armenia aquí en la Argentina, representa los intereses de Armenia. Dicen que la charla fue magistral y creo que tendríamos que tratar de repetirla, inclusive en los colegios secundarios. Inclusive en los colegios secundarios. Se podría hacer un gran encuentro. Sí, sí. Para incentivar... Fue magnífico lo que me dijeron de la charla esa, así que Ester le hacemos llegar un gran saludo. Por supuesto. El Parlamento Europeo pide suspender las negociaciones con Turquía porque entiende, por supuesto, por el gobierno que tiene en este momento, que las condiciones de democracia y de libertad no están dadas. Entonces una parte del Parlamento Europeo, Austria, presentó la moción para que se corten las relaciones con Turquía. Es raro. Es raro porque a Turquía se la necesita por el tema de, viste, todo, Siria, Liban, todo, y por el tema de los derechos humanos. Claro. Pero bueno, es política. Pero eso se viene dando, fijate, en estos últimos 700, 800 años. Antes no pasaba. No pasaba. Estaban en Mongolia. Tal cual. Bueno, pero tuvieron el poder a capa y espada, como digo yo, para hacer lo que quise. Y encontrar un cuchillo afilado es difícil discutir. Y aparte tienen, ¿sabes qué? La mentalidad de imperio. Son imperialistas. Por lo menos Erdogan es imperialista. Ellos escriben la historia hacia adelante. No miran atrás. ¿Y? No miran atrás. ¿Qué quiero decir no miran atrás? No miran atrás. Van, rompen todo, destruyen todo lo anterior y dicen, no, acá estuvimos desde, qué sé yo. Sí, 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 sí. Es más, el acurso oficial de ellos es eso. Exacto. Bueno, las otras dos cortitas y al pie fueron inhumados los restos del patriarca Mesrop Mutafian justamente allí en Estambul, que también hacía mucho tiempo estaba enfermo y que también abre otro juego porque tiene que ver mucho con la elección de su sucesor, ¿no? Que tiene que ser habilitado, aprobado por el gobierno turco. Ajá, sí. Así que eso también va a traer temas. ¿Y el quién fue? El viernes, el jueves, que nos vimos en el centro armenio a la noche, que estuvo el vicecanciller de Armenia, Artak Apitonian. Bueno, que también está de gira aquí en Argentina. Digo, seguimos viviendo la vida armenia, ¿eh? Con visitantes, con cuestiones, digo. Somos un país. Bueno. A ver, Armenia es un país. Armenia es un país, nosotros somos una delegación de Armenia, viva, activa, constante. Somos todos embajadores, aquellos que pretendemos hacer bien las cosas, sin locuras en la cabeza, creo que somos pequeños embajadores, guiados por una embajada, no guiados en el ideal, pero, digamos, esta alegría de tener una representación en la Argentina, de nuestra República de Armenia, es importantísimo. Antes no la teníamos, teníamos que ir a golpear ahí, este, claro. No, me acuerdo. Aparte tiene que ver cómo nos criaron, cómo nos criamos. yo soy de la época que todavía pensábamos que no iba a haber una Armenia libre independiente en el 94 yo tenía 18 90 fue pero teníamos esa idea de que no iba a pasar pero no lo sospechaba ni el más optimista ni el más optimista pero bueno, Armenia también las pasó y así creció bueno Juan, vamos a tu visita al Vaticano al Papa Francisco digo, siempre se habla y uno lo percibe cuando habla con gente que estuvo con el Papa es algo especial primero enmarcame el contexto y después hablamos de eso a partir de que desde la Secretaría de Derechos Humanos con el licenciado Claudio Abruz amigo de nuestra colectividad tuvo la idea y la iniciativa de formar un grupo de colectividades para ir a ver al Papa ¿por qué? ¿por qué? el motivo el motivo es muy sencillo la Argentina con todos sus virtudes y defectos es uno de los países que sigue siendo elegido por aquel que tiene que emigrar para poder llegar llegar tentar suerte formar familia trabajar y demás obviamente esto en el contexto de aquel que viene con la idea de sumarse a una sociedad no viene con la idea de delinquir no viene con la idea digamos que ya sabemos que la Argentina está tomando algunas decisiones importantes con aquel que delinque bueno ahí está el doctor Horacio García remando con todo eso que es el director nacional de migraciones el cual fue de la partida también de este viaje a Roma quiero enviarle un saludo realmente es una persona mala pero maravillosa así como lo es el secretario de derechos humanos se sumó también estaba en el en el contexto del grupo el licenciado Julio Croci el director del pluralismo cultural y colectividades de la nación se sumó también la organización internacional para migrantes la OIN y ACNUR que es la de refugiados y de hecho en el grupo vinieron varios refugiados algunos sirios algunos venezolanos y demás bueno así fuimos a Roma un ámbito de camaradería absoluta estábamos todos en el mismo hotel casi por uno o dos casos ¿cuántos fueron? de colectividad solamente 40 personas así más o menos 10 o 12 funcionarios que acompañaron en total así que yo calculo que ponle 50 personas había seguramente confeccionamos una bandera especialmente con todas las nacionalidades y con el escudo de la Federación Argentina de Colectividades bandera que portamos y entregamos en mano a su santidad cuando se saludan efusivamente con Claudio Abruj el Papa y Abruj este quedo en segundo en segunda este línea turno línea quedo yo agarrando la bandera junto con otras dos o tres colectividades Santo Padre le digo venimos a ofrendarle esta bandera y el Papa se queda mirando se acerca mira la bandera y le pregunta a Claudio ¿cómo hiciste para juntarlos a todos? es que ese era el espíritu nosotros fuimos a decirle a ver armenios bolivianos judíos árabes este todo lo que se te ocurra estaba ahí ¿eh? ucranianos rusos chino todo por supuesto este y fuimos a decirle acá estamos presentes porque creemos en un país abierto creemos en un país en donde todavía hay lugar para muchísima gente y necesitamos muchísima gente como dice también el director de inmigraciones tenemos que recibir mucha gente pero decirle donde tienen que ir a radicarse y darle las posibilidades de trabajo y de vida para que estén radicados bueno volviendo a Roma fue emocionante cruzamos alguna palabra con el Papa obviamente no era un lugar donde pudiéramos charlar extendidamente pero todos tuvieron la posibilidad de saludarlo fue muy emocionante fue muy emocionante creo que algunos recién estamos cayendo después de un mes del viaje pero pero hicimos el papel que fuimos a hacer que fue dar a entender esa situación le entregamos un documento que es un documento firmado por todas las colectividades que es Argentina mosaico de identidades viste que antes se decía que la Argentina es el crisol de raza el crisol es una olla donde se funde todo y se confunde en definitiva bueno en el ideario está bien porque nos juntamos por supuesto el tema de ahora sin duda con el pasar del tiempo te das cuenta que no hay que perderle la identidad si no mantienes pero un mosaico de venecitas chicas de lejos lo ves del mismo color cuando lo ves de lejos es un color uniforme después de cerca vos ves que está compuesto de diferentes cosas pero esas diferentes cosas es lo que hace es lo que hace que sea la Argentina un país rico en identidades diferentes pero después 100 años más 50 años más o lo que fuera es un país con una identidad diferente a todo el mundo si eso está claro bueno a eso fuimos vuelvo a repetir fue emocionante visitamos la embajada argentina ante el Vaticano visitamos la embajada argentina en Italia en Roma visitamos a un par de senadores de origen argentino que están en Italia representando a todos los italianos del mundo a los que vieron fuera de Italia exactamente y es en campaña también así es visitamos la casa de gobierno de lo que vendría a ser el intendente de Roma o el jefe de gobierno de Roma tuvimos muchos encuentros la casa la casa de la cultura argentina en Roma ubicada en uno de los mejores lugares increíble la embajada la embajada argentina ante la santa sede está a la salida de la plaza San Pedro si yo no me equivoco me corrigen cualquier cosa desde casa la avenida de la conciliación se llama de la conciliación vos salís y yo el primer día que llego veo la bandera argentina y entro a mirar así a lo lejos la segunda o tercer cuadra pero lejos veo una bandera yo uso la bandera armenia me fui caminando hasta allá era la embajada armenia entre la santa sede te imaginas la emoción que sentí ubicada en el mejor lugar porque las otras si bien están frente al vaticano pero están en calles adyacentes esta estaba en la calle principal bueno pero hay relaciones muy buenas relaciones entre la armenia y el vaticano por supuesto que sí y también hay que decirle que se pasó serpallán tuvo que ver o no serpallán tuvo que ver en realidad con su relación personal con quien fuera el cardenal del vergoglio y el papa francisco el cual no debemos olvidar que en el 2015 mantuvo la coherencia y la palabra que dio toda su vida y llamó al genocidio lo llamó por su nombre genocidio perpetrado por turquía eso no se olvida y más que un dolor de cabeza le trajo por supuesto si retiraron al embajador los turcos y que se yo pero digo en eso hay que reconocerle que el hombre es de un valor una valentía muy grande después podemos estar o no de acuerdo políticamente pero es lo de menos yo creo que no no hace a la cuestión no hace a la cuestión me pasa que acá también nuestra coyuntura política la queremos trasladar a otros lados si y cuando queremos empapar todo de eso le quita digo ese a lo que tenemos que respetar un papa argentino no va a pasar más en la historia no va a pasar más en la historia y nosotros queremos saber si es peronista si es radical o que se lleva pero que me importa no no pero me parece una ridiculez llevar nuestra grieta la podemos tener acá pero trasladar y digo empapelar todo el mundo de que si soy un blanco o negro me parece la ridiculez yo a ver probablemente uno esté equivocado desde casa nos corregirán o disentirán o demás a mi no me importa el papa que filiación política pero hasta que es ridículo a mi no me mueve no me mueve el ideal de país que me gustaría el hecho de que él adhiera a un partido político que por ahí no emparenta con lo que yo pienso es decir son cosas que hay que separar las tiene que separar él también obviamente no 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 yo creo que es la interpretación que hace bueno bueno los medios de comunicación de las señales yo por suerte a los 61 años dejé de fanatizarme políticamente con nada porque uno va a lo práctico lo que sirve sirve y lo que no sirve no hay que hacerlo si entonces esa forma pero perdón a bruj es del oficialismo y lo recibe imperfectamente y a los oficiales a eso me refiero que no después no se destaque en los grandes en los grandes medios porque sirve el jueguito este digo pero hay hay una actitud de el hombre el hombre sabe que no es fácil manejar un país como la argentina la sutileza nosotros hay que ver la sutileza también todo el mundo no está preparado para la sutileza porque prefiere ver la pelea pero no importa pero ¿y qué voy? el papa argentino listo no va a pasar muchas veces y fue elegido por algo bueno en definitiva la federación argentina de colectividad de fue a roma fue un momento maravilloso fue un hito para la federación y por supuesto para la argentina también es la primera vez que se da una situación de estas volvimos del viaje hicimos una reunión para un poco rememorar los momentos pero tuvo una cobertura increíble yo salgo yo salgo de darle la mano al papa y entregarle la bandera y a los 15 minutos o 20 me llama un amigo de Estados Unidos diciéndome que en el noticiero me había visto entregándole una bandera ¿cómo? le digo si eso fue hace 15 minutos ah no sé vos estás ahí quiero decir la velocidad de la noticia cuando son noticias que realmente valen la pena bueno Juan ya estamos pisando el final así que yo te agradezco haber venido se nos pasa se nos pasa rápido y creo que podríamos hacer dos creo que soy el culpable una o dos horas más podríamos hacer programa de radio junto a vos porque hay siempre temas que charlar bueno gracias por venir en serio yo lo valoro mucho que un sábado una cosa y si me lo permitís y esto a toda la gente que escucha el programa confíen en los colegios armeños son colegios donde realmente a sus hijos a sus nietos los traen los tratan como hijos y como nietos son ámbitos seguros y de muy buena calidad cultural confíen en los colegios armeños confíen en las instituciones armeñas es la casa de todos ustedes y tienen que estar tal cual es así y yo también publico bueno muchas gracias y a seguir adelante señoras y señores gracias por haber compartido este pequeño rato junto a nosotros que tengan un lindo fin de semana una buena semana y el sábado que viene donde nos ubicás en www.conexiónabierta.com.ar ¡Suscríbete al canal!